En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Advierte el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, que no se permitirá la expansión de los grupos de autodefensa hacia otros municipios de la entidad. En entrevista, dijo que si intentan ingresar a un séptimo municipio, serán detenidos de una manera decisiva. ¿Y cuál es la decisión ahora? Que no se va a permitir por ningún motivo que se siga expandiendo lo anterior. Si tratan de ingresar a cualquier otro municipio, serán detenidos. Con mucha decisión, por parte del gobierno del Estado y por parte de la Federación. El mandatario estatal dijo que no hubo detención de autodefensas que ingresaron a Transítero. Porque al igual que en Apaxingán, lo hicieron sin armas. Yo creo que hay que ser muy claros en esto. El ejército no puede detener a las gentes cuando pasan desarmadas. Sin armas. Entonces, esto ustedes saben, yo creo que por sentido común, de que constitucionalmente no se le puede prohibir las libres manifestaciones. Fausto Vallejo hizo un llamado al alcalde de Transítero, Salvador Torres Mora, para que deje en claro su postura de apoyo o rechazo a los integrantes del grupo de autodefensa que ingresaron a su municipio. Habrá que aclarar la situación de él. Si está prohijando esa situación, o qué es lo que está pasando. Debemos de dilucidar con mucha claridad. No podemos andar maquillando estas cosas. Entonces habrá que ver con él cuál es su situación. Con respecto a la suspensión del desfile del 20 de noviembre en Morelia, Vallejo Figueroa negó que se hayan recibido amenazas. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.